Curima, Arequipa, de las regiones, eso estamos exigiendo el día de hoy aquí en los hermanos acá todos congregados, autoconvocados, yo les vengo autoconvocada independiente. Le comento que ha sido total en lo que es el TACNA, en lo que es el sur, pero ahora estamos también indignados porque han sacado hoy día un decreto de urgencia para inamovilizarse esos algunos departamentos del Perú, por lo tanto, con esa inmovilización quieren apagarnos, no quieren callar, no quieren callar, no quieren, en nuestra libre expresión nos quieren aborrazar, eso es lo que están haciendo este gobierno golpista con todas las élites putrefactas que nos están gobernando. ¿Pensidiera que están aliados tanto el gobierno del Congreso, que quería también los medios de comunicación en una alianza grande para poder crear, digamos, también parte de este Congreso? Así es, querido ciudadano, es un complot, es toda una organización criminal la que nos gobierna actualmente, encabezado por el Ejecutivo Condina, que no la consideramos presidenta, la consideramos usurpadora, entonces todo es un complot, una organización criminal la que nos está gobernando actualmente en nuestro país. Por lo tanto, la que le habla también ha sido reprimida alguna vez acá al frente del Congreso, nos han votado, ahora me vi que están haciendo, pero la represión es fuerte en todo el Perú. Incluso acá nomás se han asesinado también a otro compatriota. Acá no se matan en esta avenida más patrita. ¡Avante! ¡Avante! Entonces eso es lo que le puedo manifestar el día de hoy. Bien, muchas gracias, muy amable. Bien, escuchamos ahí las demandas y como mencionábamos, son diversas demandas que confluyen en este punto, Asamblea Constituyente, adelanto elecciones, renuncia a Irina Boloarte y también el cierre del Congreso. Son diversas demandas, diversas banderas que se han levantado tanto aquí en la ciudad de Lima como a nivel nacional. Como comentábamos, también la reanudación de la protesta nacional y de los paros se han dado en Arequipa, se ha dado en Cusco, se ha dado también en Ayacucho y desde Huayque la red de medios alternativos a voces comunitarias ha estado reportando a las diferentes acciones que se han venido tomando desde la sociedad civil y las organizaciones de base. En este caso vemos a una organización de Santanita, de Santanita, que también ha llegado que es el frente político popular de Santanita y el colectivo de Santanita que también se han hecho presentes. Este distrito está al este de la ciudad que también pide nueva constitución y el cierre del Congreso. Buenas tardes, ven desde Santanita. ¿Cómo ha sido la convocatoria en el distrito de Santanita para la manifestación? Compañera. Buenas tardes, estamos en vivo, Paraguay. ¿Cómo ha sido la convocatoria en el distrito de Santanita? Bueno, nosotros tenemos en el Santanita un frente político popular que reúne a varias organizaciones, colectivos, organizaciones de los pueblos y hemos tenido reuniones para solidarizarlo con otros hermanos del sur que han sido obviamente asesinados por las fuerzas represivas. Esto no puede continuar y un abogado debe renunciar. Estos crímenes no van a quedar impunes. Debe cerrar el Congreso golpista, el Congreso corrupto y fascista. El pueblo peruano no va a parar hasta acabar con esta dictadura. Se han reanudado a ciudades también a nivel nacional hoy como 4 de enero como reinicio de las protestas. ¿Cómo ve también la presentación de que la gente se está sumando a este tipo de actividad? Bueno, vemos que día a día más cantidad de gente se suma a esta lucha, está tomando conciencia realmente de su sentimiento patriótico, de su sentimiento progresista y de su sentimiento antidictatorial. El pueblo no quiere dictadura. Y este paro que se ha iniciado en el sur posiblemente se debe extender a todas las regiones del país. ¿Se considera que estamos en una dictadura? ¿Cuál sería lo que le hace usted en que estamos en una dictadura en contra del territorio? Porque prácticamente el propio Congreso ha violado las propias leyes y su propia Constitución. O sea, no respeta la Constitución. El Congreso está haciendo lo que le da la gana, apruebe las leyes que a ellos les conviene. O sea, es una dictadura congresal. Ok, ok, ok. Muchas gracias, muy amable. Bien, eso es la declaración que teníamos de este ciudadano que llegaba hasta este punto. También criticaba un poco la acción de las diferentes fuerzas y poderes políticos durante esta coyuntura. Y se vemos aquí viendo a diferentes colectivos y organizaciones que están presentes. Andrés también, podemos ver ahí la foto de Dina Boluarte con las imágenes de los casos de asesinadas a nivel nacional. Son, en total, se contabilizaron alrededor de 28 personas. La cifra oficial ya ha sido el registro de personas asesinadas por la represión violenta de este gobierno. Aquí detrás también viene el bloque anticolonial, que es también otra agrupación que hace su presencia activa en esta manifestación. Bueno, podemos ver que traen también una especie de cajones, haciendo alusión a tabúes, el nombre del Congreso. Y también otros carteles sobre insurgencias, fuera traidina, fuera traidora Dina Boluarte. Cierre el Congreso también. Bueno, aquí las demandas son tanto para que contra el Congreso y que contra el gobierno de Dina Boluarte. Estamos aquí frente a una organización de San Juan de Lurigancho y de pendientes presentes, que también está aquí. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, Paraguay. ¿Cómo puedes comentar cómo ha sido la convocatoria de San Juan de Lurigancho? Bueno, nosotros nos hemos autoconvocado. Porque estamos calzados de esta presa, de esta presa mermelera y este Congreso corrupto. Que lo único que ha hecho de que hemos elegido a nuestro presidente, desde el primer día, se han dedicado a hacer todo más que tramar el golpe. Y no lo ha descubierto para poder judiciar las fuerzas armadas. En Perú se está levantando costos y cien de selva. Y San Juan de Lurigancho se hace presente. Somos autoconvocados y no somos terroristas. Ahora venía una comitiva, venía de San Juan de Lurigancho hasta este punto. ¿Se ha realizado esta manifestación de San Juan de Lurigancho a este punto de la ciudad? No. El punto de encuesta ha sido acá. Ok, gracias. Gracias, mi amor. Bien, que esta es la declaración de este colectivo de San Juan de Lurigancho, que también se hace presente aquí en la manifestación. También reclaman que Dina es una usurpadora. También piden el cierre del Congreso de la República. Dina es un cartel alusivo al gobierno de Turra. En estos momentos, la gente está mostrando su rechazo. Bueno, con el pasar también de las horas, vemos que también se está poco a poco llenando la plaza San Martín, sobre todo el perímetro por el que mencionábamos, que tanto los accesos al interior de la plaza, que era un punto de concentración, están completamente bloqueados por la Policía Nacional. Aquí vemos un colectivo artesano, centro cultural, que ha llegado también con la batucada y desde el norte también hacen esta manifestación. Contra también del gobierno de Dina Boluarte y también pidiendo justicia con los 28 personas, los 28 personas muertas durante la represión policial y militar. ¡Gracias! 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 ...alusivos que traen las diferentes organizaciones aquí, hacen alusión a una dictadura que el gobierno estaría aplicando, unas medidas también autoritarias que corresponden al nivel de represión policial y militar que se ha desplazado por parte del Poder Ejecutivo. Y que hemos visto que en las últimas declaraciones, en una última entrevista, la presidenta no reconocía y tampoco pedía perdón a las familias de las víctimas, que son en total 28 personas. Entonces, incluso el mismo premiero Tárola pedía que se respete la vida, que los manifestantes respeten la vida. Una declaración también que ha sido tomada con amargura por parte de la sociedad civil, puesto que desde el sector civil es donde se han registrado las 28 muertes.